El gobierno le dio un placito a las empresas que le permiten a sus empleados pagar parafiscales por un salario mínimo mientras reciben grandes salarios. Hasta que llegue la visita podrán pagar lo que hasta ahora han evadido. La unidad de gestión pensional y parafiscales advirtió que las personas que están en capacidad de realizar aportes a salud y pensión y no lo hacen serán investigadas y sancionadas. Cuando las personas que tienen capacidad de pago se afilian por ejemplo a salud como beneficiarios de su cónyuge o de alguien más teniendo capacidad de pago. Esta persona está omitiendo efectivamente afiliarse y hacer las cotizaciones que en derecho le corresponden hacer. Entonces este es un caso de omisión. Señaló que también se incurre en una falta cuando se realizan aportes por debajo de los ingresos reales o se cotiza pero no se paga pese a tener los recursos para hacerlo. De manera que el trabajador queda en mora. En dado caso que efectivamente el colombiano tenga algún tipo de deuda o mora pues la UGPP puede imponer sanciones. Entonces las sanciones van desde el 1.6% y pueden llegar hasta el 16% del valor de lo adeudado. La unidad de gestión pensional y parafiscales verifica la información con la DIAN, los bancos, las administradoras de pensiones y las EPS.